Voy a ser feliz Voy a ser feliz Voy a volar libre de verdad sin grillos que me amarre Quiero ser la paloma que vive en libertad libre como el aire Y no morir presa y enjaulada propiedad de alguien Voy a ser feliz, voy a avanzar sin miedo ante cualquier contienda Voy a ser feliz pues siempre reina calma tras la tormenta Dejaste un gran vacío, no dejaste nada ¿Dónde hubo tanto? Todo un mundo de dicha y de felicidad lo convertiste en llanto Voy a ser feliz, voy a soltar amarras y es hora que lo entiendas Voy a ser feliz, recogé ya tus cosas, te pido lo comprendas Quiero ser más que cama, un plato en un mantel, quiero ser más que eso Canción al despertar, flor al atardecer y cada noche un verso Voy a ser feliz, voy a pensar en mí y en más nadie Volar, volar, volar libre de verdad sin grillos que me amarre Quiero ser la paloma que vive en libertad libre como el aire Vino morir presa y enjaulada propiedad de alguien Eh, propiedad de alguien Eh, hey baby Voy a ser feliz Ah, propiedad de alguien Quiero volar, volar tan lejos Libre como el viento Voy a ser feliz Quiero ser más que cama, un plato en un mantel Quiero ser más que eso Ay, lo confieso Te voy a demostrar con todito mi empeño Que una mujer no necesita dueño No, no Voy a ser feliz contigo sin ti Voy a ser feliz ya lo decidí Voy a ser feliz Ay, solo date la vuelta y vete de aquí Voy a ser feliz Ya se esfumaron mis sufrimientos Voy a ser feliz Acabaste con mis sentimientos Voy a ser feliz Por eso vete, no quiero verte Ya se acabó mi tormento No quiero cuento, baby No quiero cuento I am gonna do it I am gonna be me I am gonna be happy I will be happy I am gonna do it I am gonna live my life Free like the wind I am gonna do it I am gonna be me I am gonna be happy I am gonna do it I am gonna do it I am gonna do it I am gonna get to the party Stay till it's alright I am gonna do it Listen to me, baby Listen to me I am gonna do it Party 24-7 Fiesta